Hola, soy Manuel Trujillo y esto es Abrev, un breve recorrido de las noticias digitales más contundentes de Latinoamérica y el mundo que vimos aquí en alternos.la. Y comenzamos en Pekín con la reunión anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, mejor conocido como APEC. Cada año los líderes de las naciones miembros visten atuendos típicos, conversan y fortalecen los nexos económicos con Asia. Pero este año sucedieron cosas interesantes y no, no estoy hablando del escándalo de Putin y la primera dama China, que censuraron algunas televisoras, por ejemplo. Por primera vez China firma un acuerdo con Estados Unidos para reducir sus emisiones de gas y contribuir a los esfuerzos por frenar el cambio climático. Y no tan lejos de China reapareció el líder del Estado Islámico para desmentir los rumores de que había muerto. Abu Bakr al-Baghdadi dijo que nada detendrá la expansión del Estado Islámico y así parece ser, ya que vuelve a estrechar lazos con el grupo terrorista Al Qaeda. Recordemos que Al Qaeda se separó del Estado Islámico por considerarlos demasiado extremistas. Pues ya no, y ahora reunidos siguen causando dolores de cabezas en Siria, donde continúan los enfrentamientos armados. Pero salgamos de órbita, porque generalmente las noticias fuera del planeta son mucho menos estresantes. Se trata del histórico aterrizaje del robot Pai Li, en un cometa a 500 millones de kilómetros de la Tierra, muy cerca de acá por supuesto. La agencia espacial europea lanzó el satélite Rosetta hace 10 años con el pequeño Pai Li para estudiar el sistema solar sobre un planeta fuera de órbita. Esta es la primera vez que se aterriza una sonda sobre un cometa en movimiento y Pai Li rebotó dos veces antes del clase del cometa. Esta hazaña trae esperanzas para quienes se les hace este planeta pequeño, como estos astronautas, que hacen experimentos con agua en gravedad cero desde la Estación Espacial Internacional. Las imágenes han sido compartidas por millones de usuarios en las redes, que como yo, quedaron hipnotizados con el video. Y más buenas noticias, el personal médico infectado con ébola en Estados Unidos se ha recuperado satisfactoriamente de la mortal epidemia. Asimismo, lo hizo la enfermera española Teresa Romero, a quien las autoridades se encargaron de sacrificar a su perro llamado Excalibur. La enfermera ha solicitado a la Consejería de Sanidad a que tomen responsabilidad patrimonial de la muerte de Excalibur. Yo pediría lo mismo. También opinó que Teresa Romero debería pedir a los medios responsabilidad social por difundir la peor foto de ella con su perro. De verdad se veía muy mal. Bueno, no es fotogénica, pero les diré quién sí lo es. Isabela Santiago ganó el Miss Internacional Queen 2014, ¡clas!, representando Venezuela. Ya Venezuela es famosa por sus reinas de belleza de todo tipo, incluyendo las que no nacieron como Misses. El Miss Internacional Queen es el prestigioso concurso de belleza transgénero y el cual atrae a muchos fans, sobre todo en Asia. ¿Quieres decir algo para los venezolanos que te ven ahora? Claro que sí. Les quiero enviar un enorme beso, agradecimientos por cada apoyo, cada mensaje, por estar al pendiente de mí en cada momento y que hoy les he demostrado que sí se pueden cumplir los sueños y que soñar no cuesta nada. Esta es la primera vez que una venezolana se lleva esta corona y desde aquí te felicitamos, Isabela. Y con eso me despido, pero no sin antes agradecerles por suscribirse a nuestro canal y ver nuestros videos. Queremos saber qué opinas de a breve y qué noticias te gustaría ver acá. Si quieres más contenido en Latinoamérica o más noticias culturales, no dudes en dejar un comentario aquí mismo o puedes escribirnos a la dirección de correo soylatino.alternos.la Los invito a desabreviar las noticias de esta semana en Alternos, comentar el video, darle me gusta, seguirnos en Twitter y visitar nuestra página alternos.la Esta semana los dejo con el trailer de un nuevo proyecto que estrenamos en Alternos. Planta Baja es una webserie de conciertos acústicos que grabamos en plantas bajas de distintos edificios. Les traemos buenas bandas, buena música e interesantes tomas, así que no se lo pierdan. Chau chau. оч, esta acabando el sonido. Accent. ¡Gracias!